Noviembre va a ser un mes genial para los amantes de los juegos indie, te lo aseguro. Tendremos acción, tendremos juegos metrolvania, tendremos juegos de terror, muchas propuestas independientes de primer nivel, incluso homenajes legendarios a juegos arcades que marcaron tu infancia. No te despegues para conocerlos, eh. Iniciemos con Nine Souls, uno de los serios candidatos a juego indie del año, no estoy exagerando. En serio que ha cosechado elogios en todos lados. Su combinación te aseguro que es extraordinaria. ¿Te parece si empezamos a esglosar sus puntos fuertes? El primero de ellos es su fuertísima historia. Te aseguro que lo que estamos viendo aquí está a dos escalones por encima de todo lo que has visto. Además, está fuertísimamente inspirada en la mitología china, pero con toques cyberpunk que te volarán la cabeza. Sus jefazos son épicos, su mundo es increíble, su narrativa no se diga. Además, te aseguro que no estás preparado o preparada para su combate. Es realmente impresionante. Déjame decirte que este se juega como Sekiro. O sea que el parry o la anulación de un golpe en el momento exacto del ataque es el punto clave de toda la experiencia. Además, como puedes ver en pantalla, hay muchísimas cosas más que enriquecen el sistema de combate, la exploración y la aventura. Créeme cuando te digo que este no es un título convencional. Si esa mezcla cyberpunk con la mitología china y asiática te parece increíble, lo será todavía más cuando sepas que hay alienígenas y extraterrestres ancestrales en toda esta trama. Así que prepárate porque por esto y por mucho más Nine Souls es un auténtico imperdible. Y créeme que pienso lo mismo de Neon Blood, otro de esos juegos que entran por los ojos. Un título espectacular por donde quiera que lo mires, con gráficas increíbles, pixel art de primer nivel y un gameplay que parece a todas luces algo innovador. A ver, estás ante un RPG por turnos, pero sus desarrolladores aseguran que esta mezcla que tiene es fresca e innovadora. Además, hay que estar investigando en él todo el tiempo, pues tomamos el papel de un detective en una ciudad cyberpunk corrupta que está al borde del colapso y nosotros tenemos que salvarla. Así que podemos esperar una gran historia. Hay muchos NPCs con los que hablar, un sistema complejo de diálogos, hay mucha interacción en el mundo y por supuesto tenemos que desenmascarar una retorcida trama de poder y corrupción que estoy seguro nos va a mantener todo el tiempo al borde del asiento. Al menos así me lo parece a mí. Neon Blood lleva meses, ganándose un lugarcito en nuestro corazón y en el de todos los fans del RPG porque tiene eso que no sé explicar qué es, pero realmente atrae la mirada. Además, propuestas como estas no se ven todos los días. Si estás cansado o cansada de lo mismo de siempre, este es un juego a tener muy en cuenta. Y vaya que el creador de Silent Hill, el mismísimo creador de Silent Hill, está preparando algo muy especial para todos los fans del género de terror, el survival horror, la acción y la aventura. Si todo esto se mezcla en su nuevo juego llamado Litterhead, debo advertirte que es algo diferente, muy diferente diría yo, pero creo que ahí radica la grandeza y la magia de esta propuesta. A mí se me antoja muchísimo probarla y creo que tenemos que hacerlo para salir de dudas. Lo cierto es que Litterhead se inspira muchísimo en Siren. Si eres fan del género, seguro recordarás ese mítico, legendario y exquisito survival horror. Sí, ese que era difícil de aguantar por lo terrorífico que resultaba, pero era genial. Más o menos algo así tendrás en Litterhead, pero muy modernizado, más tirado a la acción y a la aventura. Aquí vamos a tomar el papel de un ente, un espíritu o algo así que no tiene cuerpo ni tiene recuerdos, pero así tendrá que luchar contra una horda de demonios que tienen infestado una ciudad que está cayendo en la decadencia total. Como él no tiene cuerpo, deberá poseer a víctimas humanas para así poder combatir contra todos estos demonios. Lo interesante es que este protagonista utilizará la sangre para convertirla en armas. Sí, yo sé que el tráiler no luce tan espectacular y se ve algo roto, algo diferente, pero a mí sí me dan ganas de jugarlo y saber si toda esta propuesta tan alocada le resultó a este increíble director. Y el título que sigue no necesita presentación. Hace ya varios años que se anunció y desde ese momento los fans de Metal Slug estamos soñando con él. Ha llegado el momento de probarlo y saber si esta combinación entre juego táctico y rock-like ha funcionado. Lo cierto es que una serie legendaria está de vuelta. Y yo creo, por todo lo que he escuchado, las opiniones que he leído y todo lo que me han dicho de él, es que el juego respeta realmente el legado de la franquicia, así que los fans lo van a amar. Además aporta nuevas ideas y es una mezcla de acción arcade clásica que le da un nuevo aire a esta serie legendaria. Tal vez, como dice su descripción, lo mejor de los mundos ha llegado y habrá que probarlo para saber si es cierto. Yo ya estoy listo para ponerle las manos encima. Y mira, mira la joyita que tengo preparada para este video. Ya anteriormente, hace muchos meses habíamos hablado de él. Un grandísimo tributo a los juegos de plataformas de arcade de los años 90. Esos en los que había que estar pasando y limpiando stages para poder avanzar, avanzar y pelear contra un jefe. Sí, así es Slam and Roll. Un gran tributo a Snow Gross. Diría yo, uno de los mejores que hemos visto. Propone una jugabilidad loquísima, con más de 200 niveles llenos de secretos, rompecabezas y mucha acción. No sé si lo sepas, pero Slam and Roll ha cosechado desde que se lanzó en Steam un 100% de calificaciones positivas. Y como ya sabes, eso no lo logra cualquiera. Además, me gustaría decirte que no creas que aquí vas a encontrarte con un juego en el que solo hay que ir de punto A a punto B. No, pues aquí hay muchísimos modos de juego. Hay que desbloquear nuevos personajes. Hay segmentos bonus divertidos. Y por supuesto, tablas de clasificación mundial como no podía faltar. Créeme, si Snow Gross fue de tus máquinas preferidas y le diste todos tus ahorros al igual que lo hice yo, creo que Slam and Roll estará sí o sí en tu lista de deseos. Bien amigos, con este juego hemos llegado al final de este capítulo con lo mejor que se lanza en noviembre. Estamos seguros de que vas a encontrar algo para ti. Si así fue, regálanos un like, suscríbete a este canal, comparte el video con tus amigos en todas las redes sociales o donde tú quieras. Y si Game Beat Now significa algo para ti, bien podrías echarnos la mano haciéndote miembro de este canal. Siempre cae genial y una ayuda siempre es valorada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!